Si estas en el trap game págame Seguro copiaste alguna vez Estoy en la simon que no me ve Luminati shit Luminati shit Luminati shit Luminati shit Si estas en el trap game págame Seguro copiaste alguna vez Estoy en la simon que no me ve Luminati shit Luminati shit Luminati shit Luminati shit Luminati shit Si estas en el trap game págame Seguro copiaste alguna vez Estoy en la simon que no me ve Luminati shit Luminati shit Antes se reían ahora vayan Los niños calle Elvira crecimos estamos en falla Y a ti quejo sean y engañan En la calle están dormidos Salieron con la legaña Gucci feca Tu ropa es de verdad puta Pero tu eres un pedazo feca Lo miro, lo saludo y sonrío Porque con el feca soy más feca 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 Y si el dinero es egoísta no es dinero Solo quiero hacer guita pa' partirla en el gueto Y si el dinero es egoísta no lo quiero Yo parto mitad mitad y empezamos de cero Y si yo como mi hermana no va a comer Todos esos haters no la pueden comer Yo estaba bowling sin chavo pa' comer Pero primo mira ahora que Estoy en la cima aunque no me ve Illuminati shit, Illuminati shit Estaba en la mierda pero salí Shout out pa' la click, shout out pa' la click Te estoy viendo en el corso Mientras te como el coño Donde que la quieres en el torso o en el torso Mi polla tu accesorio mami Echala en el bolso Echala en el... Te estoy viendo en el corso Y si yo como mi hermana no va a comer Todos esos haters no la pueden comer Yo estaba bowling sin chavo pa' comer Pero primo mira ahora que Y yo no sé de marketing Llevo la mejor droga del party en el calcetín Ey And I don't know about a bitch No me duele buena la No me co' que duele en esta vida Primo es que ya no me duele nada No me duele nada No me duele nada No me duele... Nah Everything in a trap high I'd rather live in my pocket It's a different type of shit ¡Suscríbete al canal!